y seguimos en yo no te pierdas nada el concierto al que ibas a ir sin ganas para acompañar a tu pareja y que se ha cancelado y oye disimulas un poquito la alegría que te da de vodafone yo en europa fm y vamos a ver que nos trae hoy nuestra maestra de lo cool ella es natalia y hoy vengo con más música más música baby pues a ver yo he pensado que como estamos ya ahí pues casi con las vacaciones que no sabemos muy bien esto ya de verdad y la cosa pinta regulera pues que hay que fomentar el turismo nacional que además es fenomenal porque oye muchas veces nos empeñamos en ir cuantos más lejos mejor y se nos olvida que aquí cerquita tenemos cosas maravillosas así que un poco para viajar pues por españa o incluso desde casa os traigo unas canciones es eso para ver si la gente se anima venga arranco con mi tierra por favor este tema de los mismos que se llama el hombre del tiempo y que dice una gran verdad que es tenerife tiene seguro de sol con este día de lluvias en toda España creo que es ideal este tema sabremos si los de Madrid podremos ir a Tenerife cuánto se podrá viajar, cuánto de lejos no eres residente yo no sé qué va a pasar no sé qué va a pasar pero no se les tiene que olvidar que Canarias voy a decir un fucking paraíso que muchas veces eso nos va muy al Caribe no sé qué, que sí que está muy bien también pero Canarias, Dios mío que tenemos islas maravillosas que cada una además te ofrece una cosa distinta y es que, en fin, bueno que si Canarias no puede ser pues nos podemos ir también a Galicia a ver ese verde maravilloso por favor, a Santiago Boy de los Tamara, qué gran canción a Santiago Boy a Santiago Boy como un peregrino por el camino de la ilusión a Santiago a Santiago a Santiago a Santiago y con mi Carmela en compostela me quedo yo por el Carmela que chavo mira, dos cosas déjame decir dos cosas el solo de carinete es una pasada y el pelo del cantante el moldeado que es una mezcla entre iba un poco camino de Memphis y de la familia Monster del abuelo y al final se ha quedado Santiago muy bien maravilloso y qué bonita más Carmela todavía esos nombres que están volviendo ahora ¿verdad? para niños que me encanta Carmela Carmela es precioso tengo que decir estuve muy tentada porque el grupo de mi chico Novedades Carmiña tiene una versión de este tema lo que pasa que fue una colaboración que hicieron con Esteban y Manuel y no tienen videoclip y como para la gente que nos está viendo por streaming mola ver imagen pues yo quería que veáis a los Tamara pero por favor no dejéis de escuchar a Santiago Boy de Novedades Carmiña ah pues venga claro que sí lo haremos ahí lo dejo bueno nos vamos para otro lado más islas maravilla ¿dónde nos vamos a viajar ¿lo comía? ¡no! 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 ¿cómo es esto? por favor os digo el que dice lo comía que te parna o sea ese ese es tan guapo ese yo lo recuerdo de pequeña decir qué monada de señor quiero ir a Ibiza y encontrármelo con ese pelazo o sea qué maravilla al loro los dos CDs que he ido a escoger para hacer de abanico nada menos que lo comía ¿es él? yo y Division que no podemos nada más suicidas bueno pues esto o sea es que yo no es por nada me sale ahí la vena patriótica pero es que jolín es que somos la hostia es que tenemos no solo lugares maravillosos sino unos temazos o sea ¿cómo es esto? tenemos temazos y aparte todo el mundo por favor que viaje muchísimo por España mucho que cuide el turismo mucho que cuide los restaurantes los bares las discotecas mucho mucho que eso tiene que volver el ocio el ocio pues justamente el tema con el que sigo ahora no es un grupo español pero es que esto pues está muy bien porque al final los guiris aman también nuestro país ¿no? y como lo aman que muchos se quieren quedar y todo bueno que se quieren quedar no que se quedan y se compran casas y todo y viven aquí y les dejamos y les dejamos comprar casas que nos acostumbren no que cuando nos tengan que ayudar luego que nos echen una mano que nos dejen tirado a los de Europa del Sur que no pongan pegas luego en Holanda pues temazo de Magazine 60 bueno yo es que mi francés es fatal pero vamos rendezvous sur la costa del sol algo así bienvenidos a Málaga entra con nosotros al calor que te mazo bueno es que esta canción oye pero me has descubierto el grupo porque la había escuchado muchas veces pero no ponía para nada campo de visión en quien cantaban y quien no lo había visto nunca el peor croma de la historia no lo había visto nunca pues lo acabamos de ver tiene también esta canción que es la de Don Quijote y Sancho Panza Don Quijote y Sancho Panza bueno deben ser unos enamorados de nuestra tierra porque sigo sigo que me lío y seguimos en Andalucía pues si no te viene bien la costa del sol pues siempre te puedes ir a Sevilla con Miguel Bosé muy bien el corazón que atriada nunca volverá Sevilla con qué pasión te enamorará y te embrujará Sevilla y al alma blanca le contaré lo que yo te amé Sevilla bandido y muero yo por ti tu paloma fin Sevilla míralo el tío que torero oye las butacas vacías es una señal ya de la época en la que estamos oye me encanta el look de él y la coletilla coletilla forever hay bien de mulets oye más sitios más sitios porque Benidorm por favor también hay que ir Benidorm es un supersitio classic temazo de los Nicky's es una versión un tanto extraña ahora veréis voy a Benidorm voy a Benidorm voy a Benidorm voy a Benidorm voy voy a Benidorm voy a Benidorm Puede ser Puede ser que se le olvidase La letra Porque a lo mejor él iba un poco Él iba un poco para allá Porque se quita el zapato Es que si os fijáis Es la canción esta, la de Born to be alive Born to be alive Pero han hecho ahí un voy a venir Maravilloso Y ha dicho, ¿y para qué voy a poner una letra Pudiendo poner na, 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 si nadie se va Con lo bien que encaja y además te la aprendes rápido Pero es un tipo de turismo No es el que mejor nos viene El de na, 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 na Es que hay mucho turismo en Benidorm Que no está para aprenderse una letra bien La que es prueba, peten Más sitios, que estamos aquí Claro, los de Madrid pasándolo mal Pero oye, en Madrid también se está muy bien Madrid es muy maravilloso Así que por favor, temazo de Antonio Flores Allá donde se cruzan los caminos Donde el barro se puede Concedir Me regresa siempre el público Un amos que abro de la vida Desde su viaje en ascensores Un agujero que da para mí Que me dejó la vida en sus simpones Volvemos que hablo de Madrid Maravilla, además, eso está grabado en la sala Joy Slava Sí Porque ese fondo es épico Ahí con un niño de chico Aparte se me ponen los pelos de punta con este tema Porque fue uno de los primeros CDs Que yo escuchaba en bucle, en bucle, en bucle, en bucle O sea, Antonio Flores para mí era lo máximo Sí, sí O sea, que qué bonito Pues bueno, Natalia Una, te dejo ya que me despidas con una La última Pues una maravillosísima Que además yo cada vez que lo pienso Es que me parece O sea, de Dios mío, cómo conseguimos esto Claro, ahora con el tiempo Que es Que Freddie Mercury y Montserrat Caballé Le hicieran una canción a Barcelona ¡Gracias! ¡Gracias! Toma ya ¡Qué super bowl, qué super bowl, qué super bowl mira lo que tuvimos aquí y a Monserrat Caballés hace falta que la bajen desde arriba también como han bajado a veces colgadas en grúas las llenses y todas estas ¿por qué no también Monserrat? pues también eso sí que ha sido una maravilla pero lo que tú nos has traído para viajar por aquí por España nos parece siempre una maravilla gracias Natalia Perdiu Gracias Natalia